Cubrimos el proceso electoral desde otra perspectiva. Nos encontramos en Guanacaste y en la zona norte. Lugar de emprendedores y emprendedoras, quienes nos cuentan qué esperan de este próximo gobierno. La Unidad de Vinculación Estudiantil de la Escuela Ciencias de la Administración. Onda UNED de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades y Medios UNED. La Federación de Estudiantes de la UNED. Y las sedes de Cañas, Liberia y La Cruz nos unimos para llevarte las voces desde el territorio. Mi nombre es Mariel Carmen Rojas Víctor. Vivo en la comunidad de la Virgen de Santa Cecilia de la Cruz Guanacaste. Y digamos, el emprendimiento, lo que yo vendo y practico es todo lo derivado del maíz. Donde es rosquillas, tortilla dulce, pinoli, pinolillo y frescos como el cilián, el pozol y muchos otros frescos. Incluso hasta el café lo hacemos de maíz. Y en la comunidad de nosotros, bueno, digamos, emprendimos esto porque el maíz, digamos, no tiene precio así en grano. Y lo hicimos así para darle valor agregado a nuestro producto, que somos agricultoras de esa zona. Y sembramos y procesamos lo que es el grano de maíz. Que sí, nos ha afectado, digamos, lo de la pandemia en el proceso de nosotros. Porque nosotros, digamos, procesamos esto y la idea es sacarlo a vender a las ferias. Y con la pandemia, digamos, no se puede, no podíamos salir. La gente también tiene el cuidado de no comer cosas, ¿verdad? Que uno anda vendiendo por el mismo cuidado de la pandemia. Entonces, sí, ahí sí, los ha afectado un montones el comercio, digamos. Porque no hay salida, no hay quien compre y toda esa situación, ¿verdad? Eso nos ha afectado demasiado como agricultores. Bueno, primeramente, en la zona de nosotros, también nos hemos sido demasiado afectados con eso del corredor. Porque imagínense que nosotros vivimos en una zona que es el corredor ese que le llaman, que no puede uno sacar título ni tener nada de eso, ¿verdad? No puede sacar un permiso para sacar este producto porque el Ministerio de Salud no lo permite. Porque, digamos, estamos en esa franja del bendito corredor ese. Entonces, no nos permiten sacar este permiso para nuestros productos. Eso nos ha afectado tamaño un montón. Y nos tiene amarrados porque, digamos, producto nosotros no podemos sacarle marca, sacarle el código de barra porque no tenemos permiso para eso. Para eso, sí, digamos que vivimos a dos kilómetros del corredor. Esa área es protegida. Por eso es que, digamos, el Ministerio de Salud no da permiso para sacar, bueno, ni patentes. Permisos de salud, todo eso no lo dan. Todo eso nos perjudica a nosotros también porque nosotros no hemos podido desarrollarnos en esa área por esas limitaciones que tenemos. Y que ahí es lo mismo porque todos sufrimos lo mismo porque estamos ahí en el mismo país y todos pasamos por lo mismo, limitaciones hasta con los estudios. Allá fue un fracaso con los estudios porque imagínense que allá solo lo daban por internet, por señal, que yo sé qué, y allá estamos con la señal caída, totalmente caída. Entonces los estudiantes fue un fracaso total porque iban a buscar información, no encontraban, en internet no hay, tenían que salir hasta la cruz y hasta acá Santa Cecilia para buscar una información. Y sin transporte, había veces, eso fue durísimo y más ahora, cuando, ahora con eso del tránsito, ¿verdad? Entonces no hay vía como alguien viniera a recoger información aquí en Santa Cecilia, porque tenemos unas limitaciones con el transporte que solo una vez tenemos salida de los buses, entran a las 6 de la mañana para recoger gente, regresan a las 3 de la tarde. Todo eso es difícil para las comunidades. Mire, yo le dijera de que primeramente que nos arregle eso de esos 2 kilómetros. Yo pienso que esa es una limitación para que nos den, tengamos acceso a que nos den, digamos, ese, ese, esos permisos, esos permisos y que nos abran una fuente de viviendas, porque por esas limitaciones que nosotros tenemos no hay acceso a tener una vivienda, no dan, por eso es que ya el que puede hacer su casa la tiene y el que no, no la tiene, porque no tenemos, ahora con lo de la luz es un problema grande, hay gente que tiene su casita y le piden una cantidad incómoda de dinero para poder poner la luz, por la misma situación de que tenemos, digamos, este, ese problema de esa situación de terrenos. Pues, pues, en realidad el tema de migración, pues, usted sabe que uno migra por alguna necesidad, no es por gusto que uno se va a mover, jamás se va uno a mover, tal vez dejando su, su, su parte de su gente en un lado y movernos por, por lujo, para que nos vean cruzar, es una necesidad que hay. Entonces la gente sale para buscar un bienestar a otro lugar, eso es lo que pienso yo, ¿verdad? Y incluso nosotros, cuando nosotros somos, fuimos nicaragüenses, nosotros los venimos en aquellos tiempos de guerra y no venimos a, 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 a guiar aquí, sino que a buscar futuro. Yo pienso que todos los inmigrantes que están aquí vienen, vienen a lo mismo, a buscar un bienestar, a buscar trabajo y a buscar sustento de vida, ¿verdad? Porque eso es lo que ocupamos.